Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal GolTV y te traemos más noticias con respecto a las chivas rayadas del Guadalajara. Todo lo que se está hablando con respecto a las chivas rayadas del Guadalajara. Se le hizo una entrevista a Ricardo Peláez con respecto a todo lo que se está moviendo, bueno, lo que está pasando con respecto al fútbol mexicano. Y bueno, él da algunas declaraciones importantes, pero hay alguna temática de la cual hablan más. Y más allá de lo que ha hecho Ricardo Peláez en las chivas rayadas del Guadalajara, porque si bien es cierto, el director o el directivo ha mencionado que ha sido un éxito el conjunto del rebaño, aunque hay muchos detractores con respecto a eso. Y Ricardo Peláez les manda un mensajito. Recordemos, recordemos solamente para poder atenuar la situación. Ricardo Peláez llega al conjunto de las Águilas de la América y gasta una lana. Gasta una lana, el equipo andaba ya teniendo problemas en la porcentual, tenía muchos problemas de indisciplina, ya no habían calificado a la liguilla, tenían muchos problemas, en América venía arrastrando muchos problemas. Llega Ricardo Peláez y hace un excelente trabajo, los saca de la porcentual, los pone bien a todo lo que da y son campeones. En Cruz Azul pasa prácticamente lo mismo, con una situación conflictiva, con una situación de mediocridad, con muchos problemas internos. Al final de cuentas arma un proyecto y desafortunadamente no le dan toda la autonomía para poder ejercer en el Cruz Azul. Aún así logra ser campeón de la Copa y parte importante, fundamental de la League Cup. En las chivas rayadas del Guadalajara, las expectativas son muy altas. Es cierto que también gastó en Cruz Azul, es cierto que también gastó mucha lana en las chivas rayadas del Guadalajara, pero el equipo marcha, marcha bien. Lo que menciona Ricardo Peláez y lo dice muy tajantemente y crudamente, es cierto lo que dice y lo menciona muy bien, sí gastaron una lana, es cierto, gastamos una lana y solamente se ven eso, con lo que gastamos. Pero hoy las chivas rayadas tienen mejores patrocinadores, hoy las chivas rayadas tienen las mejores entradas del torneo, los chivabonos están vendidos en un 90%, eso es lo que deben de fijarse, no solamente en lo que uno supuestamente está gastando. Pero bueno, así es esta situación, desafortunadamente a muchos solamente nos interesa eso, ¿verdad? Y hablando de los gastos, pues Ricardo Peláez pretende hacer otro gasto en los próximos fichajes, pero antes de ello, tiene que vender algunos, entre los cuales está Miguel Ponce. Se dice que el jugador bien podría salir en este próximo mercado de verano y lo pondrían como transferible. A Fernando Tena, Fernando Tena lo ha utilizado en varias ocasiones para poder suplir la ausencia de Cristian Calderón por indisciplinas y todo eso. De hecho, a Ricardo Peláez no le convence Miguel Ponce. En lo particular, yo creo que ha hecho algunos partidos excelentes, algunos otros partidos no, ¿verdad? Es como todo, tiene altibajos. No son atletas de alto rendimiento, podríamos decirlo así, de que son constantes, constantes, constantes. No, dan un bajón, hoy juegan bien, el próximo fin de semana juegan mal. Eso es lo que pasa en el fútbol mexicano. No hay una consistencia, no tienen ese ritmo de jugar semana con semana al 100%. No, y eso es lo que le pasa a Miguel Ponce y por eso se habla de una salida de este jugador del conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara y de esta manera buscar o contratar a otro lateral izquierdo. Óiganlo bien, la situación no es tanto halagadora para Miguel Ponce porque Ricardo Peláez busca reforzar bien esa zona que tenga los mejores laterales y Miguel Ponce no lo es para Ricardo Peláez. Sí lo es Cristian Calderón, pero al momento de quedarse solamente con uno y no haber tanta competencia interna, la disciplina o la indisciplina se podría disparar en este jugador. Porque bueno, ya sabemos qué pasa con Cristian Calderón, no es de los más disciplinados del conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Acaba de llegar al conjunto, ya hubo problemas con él, ya hubo algunos problemas que comienzan a afectar, tal vez indirectamente al conjunto del rebaño, pero al final de cuentas son problemas internos que los ponen en el ojo del huracán, ¿verdad? Los ponen en la mira, son jugadores que acaban de llegar, refuerzos que costaron una lana, refuerzos que costaron una lanota y que al final de cuentas pues tienen que ir por, o sea, tienen que rendir. Hoy no rinde Cristian Calderón, pero tampoco quiere Miguel Ponce. Entonces la situación es tan real que se menciona que hay un otro de los jugadores que van a pretender para este próximo torneo y es el jugador de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, el chamacón Gerardo Arteaga. De hecho, estuvimos analizando algunos números antes de la clausura 2020 y creíamos que los números todavía son muy parejos, incluso un poco mejores que los de Cristian Calderón. Gerardo Arteaga incluso tiene números muy buenos, aunado a eso, equipos como Cruz Azul, equipos como América, Tigres y Monterrey están interesados en un jugador como Gerardo Arteaga, tenerlo ahí para proyección, aunque claro está, ya es un jugador indispensable para Santos Laguna. Entonces, si Miguel Ponce se llega a ir, si Ricardo Peláez y Fernando Tena logran o se desvinculan prácticamente, desvinculan a Miguel Ponce de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Gerardo Arteaga sería el nuevo refuerzo del conjunto del rebaño para el clausura 2020 y creo que sería una de las buenas opciones, digo, para la apertura 2020 y sería una de las buenas opciones. Y bueno, vámonos directamente con el Conejito Brizuela. A ver, Conejito Brizuela es otro de los jugadores que se podrían ir. Ojo, no estamos diciendo que se van a ir, aun Fernando Tena tiene planes para él, Ricardo Peláez reconoce que es uno de los jugadores más disciplinados del conjunto de las Chivas, sin embargo, no descartan obtener una oferta por el jugador mexicano. No descartan tener una oferta por el jugador mexicano. En un principio podríamos decir que América tiene interés, pero desafortunadamente las cosas en el América no se han resuelto hasta ver una situación por ahí, pero en el conjunto de Tigres están alzando la mano para poder llevarse a este mexicano. Tanto Monterrey como Tigres, los Rayos del Necaxa, pretenden tener a un jugador como el Conejito Brizuela y de esta manera salir del conjunto de las Chivas. Ojo, para mí es uno de los jugadores, creo que de los mejores jugadores que tiene las Chivas Rayadas del Guadalajara, creo que para mí es uno de los mejores que tiene, de lo mejorcito que hay en el rebaño es el Conejito Brizuela. Sería un error tremendo que Ricardo Peláez y Fernando Tena se deshagan de él. Sería un error tremendo que Ricardo Peláez se deshaga de este jugador. Hoy creo que Conejito es el que le puede sacar las papas calientes a las Chivas Rayadas del Guadalajara por la indisciplina que tiene Uriel Antuna, no se ha puesto al nivel del conjunto del rebaño. Lo trajeron como solución, digamoslo así, pero hasta ahorita no han cumplido. Realmente no han cumplido estos jugadores. Haciendo un lado, claro, a JJ Macías que estamos hablando de otro nivel, pero lo que es Uriel Antuna, Cristian Calderón, Peña, Angulo, Madueña, Gallito Vázquez, son jugadores que no han rendido por completo. Hoy Fernando Tena saca las papas calientes con el equipo que tenía de la apertura 2019. Con eso se está sacando las papas calientes, con jugadores que él ya tenía. Hoy los refuerzos que tiene simplemente no le están funcionando al 100%. Sí funciona, pero no al 100%. Y pagaron una buena lana para poder hacer jugar a estos jugadores y no lo están haciendo. Ahora, ¿quién llegaría en el lugar del Conejito Brizuela? Elías Hernández. Es difícil ver a un Elías Hernández en las Chivas Rayadas del Guadalajara hoy por la edad que tiene. Ya no estamos hablando de un chamacón. Desde hace mucho tiempo las Chivas Rayadas lo han querido, sin embargo nunca pudieron lograr una negociación con el conjunto de la fiera para poder llevárselo. Hoy Ricardo Peláez junto con Cruz Azul se lo llevan, pero una de las ideas principales de Ricardo Peláez es llevarlo a las Chivas. Hoy que se encuentran las Chivas es esa idea de Ricardo Peláez. Llevárselo a las Chivas y tenerlo directamente en el primer equipo, en el once titular, porque es uno de los jugadores preferidos, o uno de los jugadores más preferidos que Ricardo Peláez cuando estaba en el Cruz Azul. Y bueno, sería una competencia muy directa y claro con Uriel Antuna. Sería darle en el orgullo y creo que Elías Hernández sería lo ideal para poder hacer esto. Pero bueno, es un asunto que lo están viendo, lo tienen sobre la mesa. Tanto Ricardo Peláez, Fernando Tena, Maury Vergara, están analizando bien quiénes van a ser los próximos movimientos. Se habla del mercado local, pero también no deja de ser satisfactorio mirar el mercado de otras ligas, mercado europeo, incluso de la MLS, para atraer algunos jugadores que le vayan a hacer falta a Fernando Tena en la próxima campaña. Obviamente que con eso todo indica que hay que soltar más lana, pero de eso vamos a hablar más adelante. Porque Ricardo Peláez necesita analizar muy bien todo esto para que puedan analizar los próximos movimientos para poder formar un excelente plantel rumbo a la Apertura 2020. Rumbo a la Apertura 2020. Así es que, señores y señores, así está la situación. Los movimientos podrían comenzar a efectuarse una vez terminando esta situación. Esperemos que sea pronto, ¿verdad? Porque así como vamos, y critica la situación. Así es que, señores y señores, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, cuídense bien, pórtese bien, lávese el fufurufu, suerte y hasta la próxima. Papás de mis vidas.